No sé qué va a pasar cuando regreses, cuando te vuelva a ver No sé si sentiremos aún lo mismo, con sus variantes incertidumbres el tiempo pasó Solo espero que tú, como yo, todavía te mueras por estar conmigo Y te falta el aire cuando yo te mire, todavía te rías de mis tonterías Y que aún me sienta parte de tu vida, todavía me muera por estar contigo Y que aún recuerde todos tus caminos, todavía me pierde entre tus fantasías Y que aún me sienta parte de mi vida, solo espero que tú, como yo, sigamos enamorados No sé qué va a pasar cuando regreses y vuelva a estar frente a ti Si ves que nuestro caso está perdido, no habrá culpables, no evites mirarme, el tiempo pasó Solo espero que tú, como yo, todavía te mueras por estar conmigo Y te falta el aire cuando yo te mire, todavía te rías de mis tonterías Y que aún me sienta parte de tu vida, todavía me muera por estar contigo Y que aún recuerde todos tus caminos, todavía me pierde entre tus fantasías Y que aún me sienta parte de tu vida, solo espero que tú, como yo, sigamos enamorados Todavía te mueras por estar conmigo, todavía me muera por estar contigo Cuando en esas noches de soledad, viera tenerte conmigo Todavía te mueras por estar conmigo, todavía me muera por estar contigo Son horas de fantasía, que conmigo has disfrutado Todavía te mueras por estar contigo, todavía me muera por estar contigo Por ti lo daría todo, ese será mi destino Todavía te muera por estar contigo, todavía me muera por estar contigo Y vuelve Todavía te rías de mis tonterías, quiero disfrutar tu cuerpo como dulce melodía Todavía me pierde entre tus fantasías Cuando me pierdo en tu mundo yo me siento vagabundo Todavía te rías de mis tonterías, yo quisiera disfrutar de lo que me quedo Todavía te rías de mis tonterías, quiero tenerte a mi lado con ternura